Hola que tal, como estan todos, bienvenidos bueno, el dia de hoy vamos a aprender a hacer un centro de mesa como este que tengo aqui, que es de Minion no lleva mucho material muy facil de hacer y lo mejor es que se ve muy padre vamos a ver el material que vamos a utilizar para este muñequito bueno, aqui ya tengo 4 globos amarillos son numero 9, los calibre a medida 6 4 globos azules, tambien son medida 9 y estan calibrados a medida 7 un globo con agua bueno, esto ahorita lo vemos un globo gris dos azules, 260 dos color negro numero 260 un amarillo numero 260 un globo numero 5, color blanco y bueno, aqui tambien voy a utilizar este globo que es 524 que lo vende esta marca pero tambien pueden utilizar este que es el 646 no se si lo vean o si no, tambien pueden utilizar el 350 que sea de los 3 sirve muy bien bueno, yo voy a utilizar este que tengo aqui, que es 524 voy a comenzar bueno, aqui voy a empezar haciendo la base vamos a colocar primero el globo con agua ahi ya quedo ahora vamos a poner los globos amarillos sobre los azules voy a jalar los nudos del globo azul para bueno, sostener el globo amarillo bueno, aqui ya esta terminada lo que va a ser nuestra base lo ponemos un momento por aqui ahora voy a inflar un poco este globo primero por ahi asi unos 8 dedos enseguida lo amarramos y volvemos a inflar otro poquito este es como la mitad unos 4 dedos ahora voy a amarrar asi de esta forma va a quedar ahora voy a inflar el globo amarillo no mucho, como la mitad amarramos esto, bueno con esto vamos a hacer las manos vamos a dejar unos 8 deditos aproximadamente y vamos a hacer 2 pinch twists volvemos a hacer otra salchicha como la que tenemos aqui ahi estan de la misma medida ahora vamos a cortar el globo amarillo volvemos a hacer un nudo y bueno ahora esto lo vamos a el nudo que tengo aca va a quedar en medio de los pinchos asi de esta forma bueno una vez que ya lo tenemos de esta forma vamos a cortar el exceso de globo ahi ya lo tenemos vamos a inflar vamos a inflar los dos globos azules o de color azul 260 igual lo vamos a inflar como por la mitad bueno aqui tengo mis dos globos ya inflados vamos a dejar unos 6 dedos y hacemos una salchicha de esta medida seguido de un pinch twist vamos a inflar vamos a hacer lo mismo en esta bueno aqui ya estan mis dos globos ahora vamos a cortar una salchicha de unos 4 4 dedos hacemos lo mismo en el siguiente ahi estan los dos bueno donde hice el corte de la salchicha lo voy a meter en el pinch twist hacemos lo mismo en el siguiente y de esta forma nos va a quedar ahora vamos a agarrar nuestro muñequito bueno vamos a agarrar este muñequito que ahorita lo vamos a utilizar vamos a hacer dos salchichas pequeñitas como de unos 3 dedos ahi estan las dos igual de la misma medida vamos a dar vuelta vamos a hacer otras dos salchichas bueno pero este va a llevar un pinch twist arriba hacemos lo mismo de este lado muy importante que las salchichas que vayan haciendo que esten de la misma medida para que no se vaya a ver chueco su su niño bueno asi va a quedar como una X es una X es una X y dos pinch twist arriba ahora si vamos a meter el changuito este aqui de esta manera bueno ahora vamos por la parte de atras vamos a volver a hacer una X damos vuelta como hicimos al principio ahora vamos a hacer otra salchicha y vamos a a dar vuelta alrededor del pinch twist aqui tengo mi salchicha ahora voy a dar vuelta alrededor bueno ahi ya tengo una voy por la siguiente así quedo ahora estos excesos de globo ya no los vamos a utilizar vamos a cortar cortamos y amarramos y bueno asi de esta forma nos va quedando ahora vamos a agarrar un globo de bueno color negro y vamos a inflarlo con mitad lo amarramos hacemos dos pinch twist pequeñitos aqui hice los dos pinch twist ahora voy a recorrer el aire y hacer un petalo de unos cuatro dedos ahí esta mi petalo voy a hacer una salchicha de unos tres dedos seguido de otros dos pinch twist ahora vamos a hacer otro petalo como lo que tenemos aqui cortamos el queso de globo amarramos de esta manera va a quedar bueno nuestro globo que acabamos de hacer para poner en esta parte que son los pies con el mismo nudo del globo que tenemos aqui vamos a dar vuelta alrededor de los dos pinch twist ahí quedo el primero vamos con el siguiente hacemos lo mismo y listo ahora vamos a hacer las manos con el siguiente globo de color negro vamos a inflar tambien por mitad dos pinch twist ahora este nada mas vamos a hacer un petalo mas pequeñito voy a cortar el exceso del globo vuelvo a amarrar para despues hacer otra mano bueno aqui tengo una vamos a hacer lo mismo vamos a jalar el nudo de nuestro globo amarillo y vamos a dar vuelta alrededor de los pinch twist y de esta manera pues ya quedo voy a hacer el siguiente y ya vuelvo bueno aqui ya le puse la otra mano ahora vamos a hacer el ojo vamos a inflar el globo color plata o gris esto tambien lo necesitamos mucho por la mitad bueno aqui ya lo infle lo amarramos hacemos dos pinch twist bien pequeñitos no se si logren ver que el globo no es muy grande es bien pequeñito bueno la burbuja ahi estan ahora vamos a inflar nuestro globo de color blanco que bueno es medida 5 no lo inflamos mucho lo vamos a amarrar y vamos a meter el nudo en nuestros dos pinch twist una vez que metimos el nudo vamos a cortar el exceso de globo ahora vamos a hacer una salchicha de unos cuatro dedos seguido de otros dos pinch twist bueno aqui ya estan mis dos pinch twist ahora el globo blanco lo vamos a hacer a dar un pellizcon y vamos a jalar esta parte para dar vuelta alrededor de los pinch twist ahi ha quedado ahora vamos a regresar nuestro globo a estos primeros dos pinch twist que hicimos recorremos el aire hacia tras bueno aqui hice una salchicha ahora voy a dar vuelta nuevamente a estos dos pinch twist y de esta manera me quedo ahora volvemos a recorrer el aire hacia la parte de atras agarramos nuestro muñeco y vamos a colocar el globo alrededor a donde quieran ponerlo bueno aqui lo voy a poner vamos a hacer otra salchicha esta va a ser del tamaño del globo que ustedes quieran para que quede apretado asi de esta manera bueno una vez hecha la salchicha vamos a dar vuelta otra vez alrededor de los pinch twist vamos a cortar ahora este globo color plata hacemos un nudito y bueno vamos a esconder perfectamente el nudo para que no se vea y aqui ya terminamos de colocar el ojito bueno y ahora por ultimo vamos a pintar pues su ojo antes vamos a hacerle unos cabellitos aqui arriba ahi asi ahora vamos a hacer un circulo vamos a colorear todo todo y vamos a hacerle una boca pequeñita aqui en esta parte y listo ahi ha quedado nuestro minion terminado bueno y pues antes de colocarlo en la base voy a inflar un trocito de globo color negro que me sobro lo voy a agarrar voy a hacer un pink switch corte el globo y una vez hecho vamos a colocarse y bueno ahora si vamos a acomodarlo en su base ya ya que esta terminado volvemos a hacer lo mismo aquí en esta parte jalamos dos nudos bueno aquí lo tengo voy a jalar el primer nudo y lo voy a poner alrededor del pinch twist voy a acercar un poquito a la cámara para que puedan ver mejor ahí ya está yo creo que mejor voy a jalar el nudo ahí acomodar primero ahora vamos con el siguiente ahí está nada más falta acomodarlo bueno aquí yo ya terminé mi minion pero como se me ven los unos huequitos y ahí se ve el nudo que está agarrando el minion bueno que lo está obteniendo pues yo voy a colocar unos pedacitos de papel china ahora si he terminado ahí bueno no mencioné el papel china pero bueno ahí apúntenle y al final así nos ha quedado nuestro minion de centro de mesa como vieron no es muy complicado muy fácil de hacer se ve muy bonito bueno y eso es todo por el día de hoy espero que les guste ya saben si les gusta regalenle un like compártanlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo día adiós y ah no no